Romero no comiences así, si sabías que íbamos a llegar, más allá de la pandemia, que te da pena, los arquiros y sus chambonadas, que todo el mundo se dará cuenta que Vizcar es malo con los pies y con las manos, que Lampia a veces parece un novato, y que Venegas tiene un lío con las manos, los pies, la pelota, la vida, bueno, no te sientas culpable, ya lo de Vizcarra viene de hace mucho tiempo, oficio de arquero, aparecen las chambonadas del año, la dirigencia de Bilsermann la primera, que trajo a Tor Siglieri, que les dejó este recuerdito, averigüen pues donde jugó antes Marcos Tor Siglieri, Boca, les dice algo, bueno, a otra chambonada, a la de Marvin Vizcarra, no hay Vizcarra, no las palabras sobran, Copito, ídolo, obvio, un crack con la pelota, Gilbert Álvarez recordará que en 2020 hizo el gol más fácil de su vida, es más, él fue el último en enterarse de que era gol, Salieron tarde y el árbitro buscó al entrenador, la planilla decía Perico Pérez, y amonestaron a Perico Pérez, pero el técnico era Soria, el árbitro cayó en la trampa, y luego, ya una costumbre, con ustedes goleador Riquelme, y aquí el efecto Riquelme, Nacional construyó una jugada bastante linda, tanto que le gustó al propio Eduard Centeno, que decidió ser parte de la misma, final feliz para Nacional, pero él juega en Bilstermann, digo, jugaba, llegan juntos, uno se va primero, y uno queda al mando, que se llama la película, Juntos pero no hermanos. Reynoso no pudo convertir una jugada de gol cantado, y Blasburg por el mismo camino, y Valdivian, más o menos, aquí el árbitro mal ubicado, o el jugador mal de la vista, lo primero, por favor, lo primero. En esta temporada, más que en otras, quedó claro que el fútbol boliviano es de los quilombos, peleas, guapos, mira Oviedo y Urcino, si juegan mejor a la pelotita, peguen menos, aquí Barbosa la sacó barata, una descalificadora entrada de Ríos. Le dije el fútbol quilombero, aquí tiene las pruebas, agárrenme que los mato a todos, sí, artes marciales, yo soy el más guapo, yo. Es lo que dicen estos muchachos, Riquelme ganó de lejos el premio al bochorno del año, sobran las palabras. Y el segundo lugar para el señor Erwin Sánchez, espero que no le eche la culpa a los árbitros por ser segundo, estamos cegando un año fácilmente olvidable, ¿no? Gracias, hasta la próxima. Y el segundo lugar para el señor Erwin Sánchez, espero que no le eche la culpa a los árbitros por ser segundo,